Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión les traigo un montón de novedades gente Y pues muchas cositas Ya saben ustedes chicos que en la descripción de este video Les dejaré un link e incluso en anteriores videos les he mencionado De que ya salieron promo codes para Roblox gente Para que los vayan y los canjeen Simplemente le van a dar click al link que les dejaré en la descripción O en los comentarios Le van a dar click y los van a mandar a la página de Gaming Tech Aquí simplemente le dan un poquito más para abajo Incluso también pueden participar en los sorteos que hace la página Que pueden ver ahí Pero ustedes nomás le dan al botón donde dice lista de promo codes activos aquí Y van a tener todos los promo codes del evento Build It, Play It Como ya saben hubo este evento dentro de Roblox Y pues toda la gente estaba super hypeada De que quiero canjear los nuevos promo codes Y la 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 El caso chicos es de que Pues las novedades que les traemos en este video Es de que Roblox estuvo cayendo Hubo bastantes errores Como pueden ver dice que muchos juegos estuvieron experimentando problemas Y que esto ya lo están arreglando Que ya están recuperando todo lo Porque se puso muy lento Y que hay problemas en algunos minutos O sea que estás jugando y de repente pasan problemas dentro del juego Y pues también este video es para decirles raza a todos los que están viendo este video De que en la descripción les dejaré ese link Estamos haciendo una dinámica junto con la página de Gaming Tech Gente que para todos los que visiten la página que va a estar en la descripción Y se vayan al link Donde está la... Los va a mandar como les digo esta parte Este artículo donde te explica que son los promo codes La 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 Y aquí pues tienes la lista de los promo codes activos Te metes ahí Y de ahí te vas a ir hasta el final del post Donde vas a agregar tu comentario O sea Van a agregar participo El signo además es su nombre de Roblox Acá en su nombre Donde dice nombre Pues su nombre de Roblox Su correo electrónico Hay un correo que tú tengas Y pues en web Pues pueden poner lo que seas Una red social El link de tu perfil de Roblox Asegúrense gente de estar en mi grupo de Roblox Ya que les estaremos mandando Robux A todas las personas Que hagan esos pasos En estos momentos tengo 2667 Robux Y pues les vamos a estar mandando Robux Ya saben que A todos los que hagan esos pasos Les mandaremos Robux Igual gente Ya saben Dejen su like en este video Y bueno chicos Vayan y participen Así que Pues nada Bye Bye